Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Espacio de Debate. Hoy, Jueves Santo, también hemos querido acompañarles en sus casas para hablar de la Semana Santa de la provincia de Guadalajara, así que hemos invitado a tres pueblos que celebran de manera muy especial estos días, esta semana de recogimiento, esta semana que es la semana más importante para la fe de los cristianos y que para muchos pueblos se convierte en una cita turística de primer orden. Nos acompañan en plató María Ángeles Rajas, concejala de Cultura de Albalata y Zorita, buenas noches. Hola, buenas noches. También José Luis Alguacil, concejal de Turismo del municipio de Sigüenza, buenas noches. Muy buenas noches. Y José Miguel Llorente, teniente de alcalde y en de la Encina, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues en primer lugar, ¿qué significa la Semana Santa para cada uno de vuestros pueblos, José Luis? Bueno, pues sin olvidar el carácter religioso que se le tiene que dar a la Semana Santa y en Sigüenza si lo vemos, pues la verdad es que es el punto más alto de nivel turístico que tenemos en Sigüenza, superando incluso el verano y los meses de septiembre, que son esos meses más fuertes que tenemos en Sigüenza. Y bueno, pues ahora estamos hablando de que en Sigüenza tenemos una ocupación de cerca del 98% de los 58 hoteles y casas rurales que tenemos en Sigüenza. Con lo cual, pues es una Semana Santa que está cogiendo un gran auge y sobre todo apoyado en la cofradía, en la cofradía del Santo Sepulcro y la Veracruz, que es la cofradía que organiza en Sigüenza todos los actos de Semana Santa y que han puesto un empeño muy grande porque la Semana Santa de Sigüenza sea un referente en la provincia y en la comunidad. José Miguel? Sí, pues para el pueblo de Inderencina la Semana Santa tiene un carácter especial ya desde hace 43 años. Entre otras cosas porque dentro de ser un pueblo pequeñín tenemos una participación muy elevada de unos 200 personas, con lo cual se nos llena el pueblo de gente y esperamos y deseamos también que no solamente esto tenga una repercusión en el pueblo de Inderencina, sino en todo el entorno, en los pueblos adyacentes y en los pueblos más grandes e incluso hasta Sigüenza. Para el balate, ¿qué supone la Semana Santa? Pues mira, para el balate supone el comienzo, el comienzo de gaño, por decirlo de alguna manera. Digamos que las casas empiezan a abrirse y la gente empieza a venir al pueblo y a partir de la Semana Santa, la gente tiene como una fecha muy particular y ya está todo, la primavera, el verano, ya hasta noviembre o así, ya está el pueblo con bastante vida y con bastante alegría. Entonces ahora es un espacio de unión, de reencuentro y al margen de los actos religiosos, contando también con los actos religiosos, pues es como una excusa para volver a reencontrarnos todos. Es muy difícil organizar la Semana Santa, en pueblos, los vuestros son más pequeños y Sigüenza es un poquito más grande, pero en vuestro caso es muy difícil contar con gente para mantener esta tradición. Es complicado, es complicado, a ver, porque se requiere la participación de mucha gente, nosotros decimos que no se puede faltar porque estamos contados. Entonces, luego además, al balate tiene actividades, tiene procesiones jueves, viernes y la pasión viviente que es el sábado. Entonces, es complicado porque la misma gente participa en todos los actos. Entonces hay que cuadrarlos, hay que no solapar y demás para que pueda todo el mundo participar. ¿En el caso de Yendalancina? No cabe duda que el cénit de la Semana Santa es la pasión viviente, pero también estamos cargados de actos religiosos, comenzando por Jueves Santo, que tenemos el lavado de pies de los doce apóstoles que además participan luego en la pasión viviente y luego las procesiones típicas de la Semana Santa. La procesión del silencio, el reencuentro del domingo ya de la Virgen y el niño Jesús y tal. Todo esto, pues más o menos como un pueblo más. ¿Y en el caso de Sigüenza, es difícil la organización? Pues la verdad es que... ¿O va solo? Por parte del ayuntamiento, la verdad es que, pues bueno, alguna cosilla por ahí de organización de calles y logística, pero la cofradía, pues la verdad es que es súper colaboradora con Sigüenza y organiza todo. Y además es que es curioso porque este año, y ya vamos, no este año sino desde hace seis años, que sí que había algún problema pues para contar con gente, para llevar todos los pasos que salen en la procesión, pues bueno, pues ha surgido una fiebre entre los jóvenes de Sigüenza y ahora mismo pues tenemos casi cuarenta armados jóvenes que han entrado pues de cinco años para acá y bueno, pues la verdad es que ha resurgido esta Semana Santa según Tina, pues gracias a esos jóvenes que van trasladando pues los valores de ser armado aquí en Sigüenza. En el caso de Sigüenza, la figura de los armados es fundamental, sin ella no se entiende la Semana Santa. Eso es, es total, no podemos olvidar tampoco el trabajo que hacen pues los hermanos de vela, pues de organizar, pues esos trayectos y tal, pero los armados que son los que de verdad llevan el peso de la Semana Santa y el peso de esos pasos fantásticos que tenemos en Sigüenza, pues es el rasgo significativo de la Semana Santa según Tina. ¿Ellos están siempre, desde que empieza la Semana Santa hasta que acaba? ¿Participan en todas las procesiones? Eso es, participan en todas las procesiones, voy a decir participamos porque yo también soy armado. Participáis. Sí, empezamos el domingo de Ramos, el domingo de Ramos pues tenemos una procesión en la que trasladamos todos los pasos de la ermita de la Veracruz que pertenece a la cofradía hasta la catedral y entonces pues ya esos pasos se quedan allí en la catedral para distribuirlos por todas las iglesias de Sigüenza. El lunes santo se lleva la oración en el huerto y el nuevo paso pues que ha adquirido la cofradía que es la flagelación de Cristo, un antiguo paso de Sigüenza que se quemó en la guerra y bueno pues se ha conseguido realizar una réplica además aquí en Orche y salen a la iglesia de San Vicente, luego el martes salen a la iglesia de Santa María otros dos pasos, la dolorosa y el beso del Judas. El miércoles es otro traslado que trasladamos la Virgen de los Dolores y también el sepulcro y luego el jueves pues son los santos oficios y ya el viernes que es el día grande que por la mañana tenemos la procesión del encuentro donde salen, la verdad que es una de las procesiones más bonitas para mí, salen todos los pasos de todas las iglesias de Sigüenza y se encuentran en un punto de la ciudad y ya pues vuelven otra vez a la ermita de la Veracruz para el año siguiente. Y luego por la noche, la que es más espectacular de ver sobre todo por ser de noche, que es pues la procesión del sepulcro que lo llevamos hasta el asilo y bueno pues ahí hay un pequeño acto que pues uno de los hermanos de la cofradía llama a la puerta pues diciendo que es Cristo y ya pues mete el sepulcro dentro del asilo de ancianos, Saturnino López Nova y ya pues se queda ahí hasta el año siguiente. En el caso de Albalate, el momento estrella por así decirlo en el que más gente acude al pueblo es la pasión viviente. La pasión viviente, sí. ¿Qué es lo que se puede encontrar la gente en la pasión viviente? Aunque se haya explicado muchas veces todo aquel que no se haya acercado a alguien de la... Ah, y alguien de la encina va a decir, Albalate, Zerita, ¿qué se va a encontrar? Pues mira, lo hemos explicado muchas veces pero es un poco complicado porque es tan visual que lo mejor es ir, acercarse y verlo. La pasión de Albalate tiene la característica que no tiene texto, no es una representación teatral, sino que es una visita museística. Entonces, las personas entran en un recorrido y nosotros lo que intentamos es trasladarles al Jerusalén de la época. Ambientamos las calles, creamos un poco un entorno con la música, con la iluminación y demás. Estamos viendo imágenes de lo que se pueden encontrar. Sí, estáis viendo imágenes de la gente cuando descansa. Estáis viendo, por ejemplo, esto es un grupo escolar, estabais viendo el señor que hace el tenderete de las especias, las telas, la frutería. Todo esto es lo que nosotros llamamos el mercadillo. ¿Lo veis? Ahí ya están parados y la gente empieza el recorrido. La gente pasa a través... La gente pasa a través de ellos. De lo que vosotros esténificáis en el pueblo. Ellos están totalmente quietos. Entonces, la pasión empieza con un mercado. Digamos que la pasión empieza con vida y termina con muerte y vuelve otra vez a la vida con la resurrección. Empieza con un mercado, con el día a día y luego va pasando por las escenas de la última cena, el grupo de pastores, la oración en el huerto, los juicios, la fea gelación, la figura también de Judas, la caída, el camino del calvario, el calvario, la piedad y la resurrección. Entonces, nosotros yo creo que somos de las pocas pasiones vivientes que hay que tenemos siete Jesús. Porque en cada una de las escenas hay un Jesús. Con lo cual, la verdad es que se necesita mucha gente para poder llevarlo a cabo. Tenemos pasión viviente en Albalate y pasión viviente en Llendela Encina, que nada tiene que ver. No, por lo que estoy escuchando es totalmente diferente. Bien es cierto que seguimos los pasos del viacrucis normal. Desde la entrada a Jerusalén, montado en una boritilla, Jesucristo, loado y alabado por los judíos en aquella entrada triunfal, hasta la muerte en el Monte Calvario. Pero nosotros no tenemos cuadros, por decirlo así. Nosotros escenificamos constantemente la pasión, estos pasos que he mencionado. Desde la entrada de Jerusalén, la última cena, esto se va desarrollando paso a paso. La oración en el huerto de los olivos, la presión de Jesús por los soldados romanos, cuando lo vende Judas. Estamos viendo imágenes también. Ajá, bueno, esto ya es la subida al Monte Calvario, donde se crucifica a Jesús. Pero antes de esta escena, pues tenemos los juicios de Pilatos, los juicios de Caifás y todo esto, cuando uno y otro sueltan su responsabilidad, hasta que ya es azotado y por fin condenado a muerte. Y a partir de ahí, bueno, pues la mofa de los judíos, con la coronación de la corona de espinas y todo esto, azotado. Y después, pues ya la subida al Monte Calvario, que es lo que estamos viendo ahora. 43 años organizando esto, se dice pronto. Sí, ininterrumpidamente. Nos ha nevado y lo hemos hecho con nieve. Ha llovido y lo hemos hecho con agua. Sí, tenemos esa virtud hoy por hoy. Sí, porque el tiempo que hace, las condiciones meteorológicas, siempre lo decimos, en Semana Santa, hay que tener mucho cuidado. Este año, afortunadamente, está haciendo muy buen tiempo, pero estamos hablando de que hay mucho trabajo detrás. Hay mucha gente que prepara todos los actos de los que podemos disfrutar el ciudadano de a pie durante todo el año. Y que ese día llueva o que ese día nieve, no vamos a decir la palabra, pero no es plan. Merma mucho, sí, claro que no. Y más que nada, cuando lo hacemos con una intención muy clara y es el atractivo turístico que esto pueda tener. Aparte del religioso, el religioso va intrínseco. Pero sí el aspecto de turismo que esto puede tener. Y no cabe duda que el tiempo tiene una influencia vital. Si hace buen tiempo, se nos llenan, todos nuestros pueblos se llenan de gente. Hace mal tiempo, pues la cosa ha cambiado. Ya no es así. Sí, la verdad es que es muy frustrante para los hermanos que han estado trabajando en esta Semana Santa. A nosotros nos sucedió hace dos años, en la procesión del silencio, el viernes. Y bueno, pues la verdad es que no poder sacar los pasos, porque en la particularidad de Sigüenza son pasos muy antiguos y los propios trajes de los armados no es conveniente que les caiga el agua. Pues bueno, no llegamos a llorar como los andaluces, pero bueno, es la verdad muy frustrante y te queda dentro una pena de haberte estado todo el año esperando, porque además lo estás esperando y todos los armados esperamos la Semana Santa, pues bien sea porque nos juntamos otra vez todos juntos. Es una cofradía muy participativa. Además este año con alguna novedad, porque el domingo van a cargar un paso las mujeres. O sea que esta cofradía va evolucionando, pues igual que la sociedad. Y sacarán la Virgen de la Alegría, que también se ha resustaurado este año. Y bueno, pues es el tiempo, como ha dicho, hace que las procesiones luzcan más, como es que estamos viendo ahora mismo en la televisión. Y bueno, pues esperamos que esta Semana Santa aguanten esta temperatura tan buena. Eso nos han dicho por lo menos, ¿no? Nosotros además de mirar en internet siempre, que como empezamos a montar muy pronto, porque empezamos a montar a las 9 de la mañana, nosotros decimos, si llueve, que empieza a llover ya. Porque a veces nos ha pasado que a la una, a la una y media empieza a llover, tenemos que recoger todo lo que teníamos montado y volverlo a montar otra vez. De los 20 años que llevamos haciendo la representación, solamente ha habido un año que no habíamos podido llevar a cabo. Porque se puso a llover justo cuando íbamos a empezar casi, con lo cual ya no dio tiempo material. Aparte de que era agua, nieve y demás, no dio tiempo material. Pero el resto de los años siempre se ha hecho un esfuerzo importante porque se rehice. Es verdad, como bien decía el compañero, que cuando llueve o hace mal tiempo, la afluencia de gente se nota. Eso es. Cuando hace buena temperatura, pues digamos que viene muchísima más gente, no solamente a ver la representación, sino a pasar el día directamente ya. Cuando hace mucho frío, pues voy, corro, lo veo, me meto en el coche y me voy donde me tenga que ir. Pero cuando hace buena temperatura, pues aprovecho para darme un paseo, a tomarme algo en los bares. Es otro ambiente diferente. Incluso salir al campo. Salir al campo, efectivamente. Es maravilloso, ahora en esta época está muy bonito. Sí. Y la gente se deleita saliendo al campo a pasear. De eso se trata. Se trata de aprovechar la Semana Santa, lo que estamos tratando de invitarles desde aquí, desde el plato de Televisión Guadalajara, a salir, a disfrutar de la Semana Santa de los pueblos. Y ya que están, hacer turismo y disfrutar de otros encantos que tienen escondidos, que no son pocos, los pueblos de la provincia de Guadalajara. ¿Se nota mucho la afluencia de gente de un tiempo a esta parte? ¿O ha sido gradual el hecho de que la gente se vaya acercando a actos como el de La Paz en Viviente y el de la Encina? Nosotros estamos detectando ya desde hace mucho tiempo la gran afluencia de gente. Nosotros calculamos que habrá de 4 a 5 mil personas. Caray. Sí, en nuestro cálculo. Y esto es muy positivo, no solamente para el pueblo de Indalencina, como he manifestado antes, sino para los pueblos de alrededor, porque todas las casas rurales se llenan. Y luego ese día, concretamente, lo que es la hora de comer, pues no tenemos capacidad para dar de comer. Con lo cual la gente recurre a los pueblos de al lado, a Tienza, Jadraque especialmente, Cogolludo, lo cual es un buen atractivo para toda la comarca en ese momento. Lástima que solamente sea ese día. Debiera ser más tiempo, más continuado, para así tener un atractivo mayor y el mundo del turismo y todo lo que eso conlleva, pues se tuviese más beneficios. ¿En el caso de Albalate? Hombre, no solo se nota ese día. Yo creo que ya el tiempo hace que la gente se vaya acercando más a los pueblos, que aprovechen los fines de semana para hacer sus rutas de senterismo, hay que ir a su casita rural para conocer un poco la zona. Entonces, allí la verdad es que Albalate está en un enclave natural muy bonito y la parte final de la Sierra de la Otomina tiene una organización con unos medios naturales, la verdad es que espectaculares, el pantano y luego pues a nivel cultural, Pastrana está muy cerca, Recopolis también, la propia ruta cultural que tiene el pueblo y sí que se nota. ¿En un caso de secuencia, José Luis? Pues en Sigüenza tenemos además dos datos significativos. El año pasado pasaron por las oficinas de turismo del ayuntamiento, pasaron un total de 11.000 personas la semana que engloba la Semana Santa. Y este año, por ejemplo, pues ya llevamos 5.000. Desde el domingo de Ramos hasta el jueves santo, pues es unas 5.000 personas las que han pasado. Teniendo en cuenta que sobre todo a partir del miércoles, son esos días fuertes, pues nosotros creemos y además así se ve en Sigüenza con esa alta ocupación hotelera, que vamos casi a doblar esos datos con respecto al año anterior. Y bueno, sobre todo ese buen tiempo que va a hacer, pues anima a todos a visitar Sigüenza. Tenemos que tener en cuenta que Sigüenza encuentra una hora y media escasa de Madrid y que casi todos los turistas que nos visitan, pues un 70% son de la comunidad vecina. Y la verdad es que estamos, pues este año, pues no eufóricos, pero muy contentos con toda la trayectoria de, pues a partir del mes de enero hasta ahora, porque estamos hablando de ocupaciones hoteleras los fines de semana, de un 70 a un 90% todos los fines de semana. En el caso de Sigüenza nos hablabas antes que había 40 nuevos hermanos, que uno de los pasos, el del domingo, lo van a sacar las mujeres, que empieza, que se evoluciona en la Semana Santa, por lo tanto la Semana Santa de Sigüenza tiene continuidad. Sí, tiene continuidad y cada vez más. Cada vez más, bueno, los hermanos pues entendemos que, igual que está evolucionando, ¿no?, pues el país, pues tiene que evolucionar y evoluciona la religión católica, como lo está haciendo, pues que la cofradía, pues no se puede enquilosar en unas tradiciones que, pues que están muy bien, pero igual que eso, las tradiciones también pueden evolucionar y adaptarse a los tiempos. Y uno de estos, pues eran las mujeres, pidieron las hermanas, pues cargar esta virgen, no es una virgen muy grande, que pueden cargar, no, pues cada uno con sus características físicas, y bueno, pues se votó en la junta de la cofradía y se aprobó. Bueno, así que ya este año no, porque se tienen que hacer unos trajes especiales, pero para el año siguiente, esa virgen de la alegría, el domingo de resurrección, ya la cargarán las mujeres. En el caso de la pasión viviente, no corre peligro, 43 años son muchos, muchos avatares, momentos buenos, momentos malos, momentos más difíciles para sacarla adelante, me imagino que haya habido a lo largo de todo este tiempo. Los ha habido, claro que sí. Pero no corre peligro. En este momento no, está situado a un nivel bastante bueno, y digo bastante bueno, porque hay un potencial de gente joven, que es la que está llevando ahora el peso de la pasión viviente, y tenemos depositada toda confianza en ellos, porque se les ve la fuerza con que llevan esto. ¿Cuáles fueron los peores momentos? ¿En qué momentos habéis dicho, E.U. y esto este año no sale? Bueno, ha habido varios momentos en los cuales nos hemos visto con problemas de la representación, a ver quién hacía de Jesucristo, que es el personaje principal, y eso ha ocurrido varias veces. Pero bueno, gracias a Dios pudimos salvar esos momentos difíciles, y la pasión viviente sigue adelante. ¿Y en el caso de Albalat, en algún momento en estos 20 años ha habido algún momento difícil de decir, no la podemos sacar adelante? Nosotros empezamos hace muchos años, en el 85 fue la primera vez que hicimos una representación, y la hicimos durante tres años, y luego se dejó de hacer, y en el 95 se volvió a retomar. ¿Por qué se dejó de hacer? Pues me imagino que porque no había gente suficiente dispuesta a prenderse el texto y a continuar, ¿no? En el 95 se volvió a recuperar, se volvió a tirar de los textos que había anteriormente, de las grabaciones que se habían hecho, y se volvió a retomar. Y en el 99, ante la imposibilidad de seguir llevando a cabo la representación como se hacía anteriormente, con textos similar a la que cuenta el compañero de Yende y Encina, pues un poco influenciados también por unas representaciones que habíamos visto de bellenes vivientes de la zona de Buitrago de Lozoya, pues decidimos hacer un cambio y hacer un giro. Para nosotros lo más complicado no era contar con la gente, porque en Albalat la gente es muy participativa y muy colaboradora para todo este tipo de actos, pero para nosotros sí que era muy complicado contar con gente que se comprometiera con el tiempo suficiente como para aprenderte un texto, ensayar ese texto, todo ese tiempo, ¿no? Para nosotros eso sí que era bastante difícil. Y por eso, antes de dejar de hacer la representación, pues se dio un giro y se planteó esta nueva forma que nos lleva funcionando muy bien, porque hay mucha gente que participa, pero la implicación de la gente no es la misma. Hay un grupo de gente que lleva trabajando ya, o que llevamos ya trabajando un tiempo en la representación, pues preparando trajes, preparando música, diseñando un poco de iluminación, separando todo el atrezo que tenemos y demás. En cambio hay otras personas que directamente participan ese día. Entonces esto es lo que hace que esta representación pueda continuar, porque da cabida a todas las implicaciones que uno quiera tener. Con mayor o menor compromiso. Con mayor o menor capacidad de interactuación con la gente. Sí, porque en el pueblo hay mucha gente que viene el fin de Semana Santa y viene, pues ha venido hoy, jueves. Entonces esa gente viene hoy y el sábado participa en la representación. No se le piden más. Pues en ese caso nosotros estamos casi igual, pero en desventaja, porque la mayoría de la gente trabaja fuera del pueblo. Llegarán mañana jueves y mañana jueves, a partir de las seis de la tarde, las siete casi, ya tenemos ensayo preparado y para que esta gente que llega al pueblo pueda ensayar. Durante todos estos días se convierte en un auténtico plato, por así decirlo, el pueblo. Así es, así es. Los escenarios ya están montados. Si alguien quiere participar de una Semana Santa anticipada... Ya puede ir. Ya puede ir metiéndose en materia. Ya puede ir. En el caso de los armados, una de las particularidades que tienen, corrígeme si me equivoco, que tú lo dominas más que yo, a poco, una de las particularidades que tienen es que mantienen la tradición desde el siglo XVII. Desde el siglo XVII, pues un obispo le dice al cabildo que mande organizar una procesión, un traslado, una procesión del sepulcro de Cristo y allí comienzan las procesiones que ahora conocemos. Más o menos con algunas variantes, pero casi parecidas. No son los mismos pasos, porque, bueno, como sabéis, Sigüenza sufrió mucho durante la Guerra Civil y muchos de los pasos terminaron destrozados. Luego se hicieron réplicas de ellos. Pero sí que, la verdad, que en Sigüenza ha habido una continuidad, no me atrevería a decir desde el siglo XVII, pero sí por lo menos en los últimos 80, 70 años, de los armados de Sigüenza. Y, bueno, pues, como decías, los armados muy característicos... Evolucionó hasta llamarse armados, porque las cofradías nacen por separado y llega un momento en el que se funden. Eso es. Había dos cofradías, la Veracruz y el Santo Sepulcro. Y, bueno, pues, había un momento en el que, pues, en las dos cofradías, pues, no, pues, les faltaba gente. Entonces deciden unirse. Había algunos pasos que pertenecían a una cofradía y otros al Santo Sepulcro, en este caso. Y, la verdad, pues, que desde que se juntaron los armados, pues, como antes decías, han tomado, pues, esa... la cabeza, ¿no?, de la cofradía. Para los que no conozcan los armados, no sé si los estamos, ahora los mismos los estamos viendo en la televisión, pues, llevan un traje muy característico. Debajo, pues, llevan un traje, se les llaman las panas, y, pues, es un traje, era el traje de domingo de los hortelanos. Pues, es un traje de terciopelo que usaban los hortelanos, pues, para su día grande, ¿no?, que era el domingo. Y, luego, encima lleva un coleto, que es un protector de piel, porque, encima, pues, se llevan esas chapas, nosotros les llamamos chapas, tan características, y, pues, un yelmo medieval encima de él. Algunos dicen que el traje viene y representa a los antiguos soldados de los tercios de Flandes, de un antiguo batallón de Sigüenza, que estuvo por ahí tarifando, y, la verdad, pues, es que verlos en el entorno de... esta que estamos viendo es la procesión de Lunes Santo, donde, pues, vemos ese nuevo paso, la flagelación de Cristo, pues, entrando en la iglesia románica de Sigüenza, y verlos, pues, en ese contexto de las travesañas seguntinas, dando ese paso, arrastrando el pie, porque los armados que, bueno, pues, cargan al hombro, como estamos viendo, pues, van arrastrando el pie y el sonido que hace el pie, ¿no?, pues, sobre los cantos de las calles de Sigüenza es espectacular y digno de ver. Pues, nosotros lo que vamos a hacer a estas alturas del programa es irnos unos minutitos a publicidad, en unos instantes nos vamos, respiramos un poco y a la vuelta seguimos hablando de la Semana Santa y seguimos hablando también de las bondades que tienen los pueblos de la provincia de Guadalajara, en este caso, los tres que nos acompañan en plato, al balate de Zorita y en de la Encina y Sigüenza. Unos instantes y enseguida estamos de vuelta. No se vayan. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir hablando de nuestros pueblos, porque cualquier excusa es buena para conocerlos más en profundidad. Hablamos de que la Semana Santa es una excusa para que todos los que nos están viendo se acerquen a conocer al balate, y en de la Encina o Sigüenza y también el resto de los pueblos de la provincia de Guadalajara, porque son pueblos que no solamente hay que ver en Semana Santa, sino también en el resto del año, porque son pueblos que aportan algo muy positivo, que es todo el entorno que les rodea. Están rodeados de un entorno realmente envidiable por muchos lugares, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que es uno de nuestros públicos más directos, más potenciales para que vengan a conocernos. El entorno de y en de la Encina habla por sí solo, ¿verdad? Yo creo que sí. Estamos en un entorno que es de pura sierra, además con unos fenómenos naturales yo creo que muy poco conocidos, en primer lugar, y de un encanto exageradamente bello. Entonces, yo creo que esto es un potencial que debemos transmitir y debemos invitar a que nos conozcan todos nuestros vecinos, especialmente los de Madrid, que posiblemente es donde más gente hay y donde más puede venir a visitarnos. ¿Qué es lo que no se tiene que perder? ¿Alguien que quiera acercarse a ver el entorno de y en de la Encina? Bueno, pues si nos seguimos al entorno de y en de la Encina, el potencial minero, tenemos ruinas de las explotaciones de plata, pues desde el comienzo, cuando se explotaban, subían los minerales con caballerías en un entorno de lo que llamamos malacates, y luego se ve la evolución tecnológica, máquinas de vapor y después motores eléctricos. Todo esto lo podemos ver en las minas de plata y en de la Encina. ¿Se pueden ver en cualquier momento? ¿Tienen un horario determinado? Bueno, para verlo un poquito más habría que concertar una visita porque hay una persona especializada en ello que da amplia información sobre el tema, que es Pepe Salvador, con el cual yo creo que gustosamente nos deleita en todas las explicaciones y preguntas que le podamos hacer. Porque por hoy creo que es la máxima, la persona con más conocimientos del tema. ¿En el caso de Albalate? Bueno, pues como comentaba antes, el enquigabe en el que estamos situados es un enquigabe que invita a visitar, invita a caminar, invita a salir a una ruta de senderismo y ver el paisaje, ver el mirador del río Tajo, subir a la sierra de Altomira, acercarnos al pantano y en definitiva pasar un día, pues bueno, un día o incluso algo más de un día entretenidos en todo ese enquigabe y entorno natural. Luego, pues nosotros estamos en una comarca de una gran riqueza cultural, muy cerca, muy próxima a nosotros esta pastrana y muy cerca de nosotros también está Recopollis, una ciudad visiboda con su parque arqueológico y si uno quiere permanecer en Albalate, pues también tenemos nuestros encantos y tenemos nuestros edificios emblemáticos y aquí es una fuente de origen árabe que tiene la particularidad que a lo largo del mes de agosto, un fin de semana del mes de agosto, abrimos la fuente, que es algo como muy curioso, quiere decir que se levanta el sistema de canalización de la fuente, se desvía hacia una acequia y se puede visitar la fuente por dentro, entras en las gallerías, ves por donde brota el agua subterránea, haces una visita, entras a lo que es la sillería, los caños, todo. ¿Es un fin de semana de agosto en particular o se va cambiando? Se va cambiando, depende de, porque claro, la fuente, el agua que, el desagüe de la fuente va a regar los huertos de la localidad, entonces llegamos a un acuerdo con los hortelanos y cerramos, porque desviamos la canalización de ese agua. Si hablamos de turismo en Guadalajara, hablamos de Sigüenza. Pues sí, seguimos siendo y espero que por muchos años ese segundo destino turístico de la región, de Castilla-La Mancha y bueno, pues vamos a poner todo el empeño porque eso sigue así. Puede parecer que Sigüenza se venda por sí sola y bueno, por una parte es verdad, pero bueno, tenemos que seguir mostrando los encantos que tiene Sigüenza con diversas actividades y sobre todo fomentando puntos a lo largo del año que son especialmente espectaculares para el turista. Este año pues hemos puesto mucho hincapié en la festividad de San Vicente que es patrón de Sigüenza con ese festival de folk que hemos tenido con las principales figuras pues del folk de toda España. Luego estamos pues ya inmersos en esta Semana Santa donde pues hemos hecho una campaña de publicidad por todo Madrid para que nos visiten y poniendo especial énfasis en estas novedades de la Semana Santa según Tina. y ahora el 25 de abril que ya está aquí pues empezaremos con la undécima temporada ya del tren medieval de ese tren que sale desde la estación de Chamartín en Madrid lleno de turistas para Sigüenza pues representando esos personajes como Doña Blanca de Borbón Don Bernardo de Ajén el obispo que liberó Sigüenza y que pues se muestra a todos los turistas pues en un breve tiempo porque solo es un día pues una parte significativa de Sigüenza y luego pues bueno pues ya empieza el verano en Sigüenza casi se triplica por tres el número de habitantes pasamos a tener unos 15.000 habitantes con eso como comentabas pues de todas esas personas que tienen pues su segunda residencia y que bueno pues aprovechan el verano para venir a para venir a Sigüenza y luego pues también para aprovechar las fiestas patronales y ahora pues en este tiempo de la Semana Santa además pues como todos sabemos pues Sigüenza está englobada en ese parque del río Dulce una maravilla y que además pues hace unos casos cuatro días pues se ha abierto el centro de interpretación de Pelegrina y también el de Mandayona donde pues los turistas pues pueden ser informados de todo lo referente al parque y sobre todo pues lo más curioso que preguntan ¿no? que es pues ¿dónde se ponía Félix Rodríguez de la Fuente a rodar a los lobos y bueno pues les lleva ese mirador una verdad pues espectacular para todo el que vaya y y ese pues ese entorno que engloba Sigüenza tanto el río Dulce como el Pinar y luego pues estamos rodeados de naturaleza pues es una enorme satisfacción para los turistas una vez que viene Decía José Luis que han hecho campaña publicitaria en Madrid para atraer a los vecinos de la Comunidad de Madrid a la Semana Santa en Sigüenza a veces se nos olvida que nuestro público potencial está ahí fuera que aunque dentro de la propia provincia no todos conozcamos todo los que tienen que acercarse también son los de Madrid y Comunidades Autónomas Limitrofes Yo creo que no se nos olvida y lo que ocurre es que muchas veces no disponemos de los medios necesarios como para poder ejecutarlo a ver otra cosa también importante es que los pueblos nuestros pueblos son pequeños las infraestructuras son las que son y sobre todo nosotros ahora en Semana Santa queremos ser muy comedidos queremos abarcar lo que podamos abarcar porque si la gente se lleva una malla imagen y no somos capaces de dar cobertura a lo que viene pues a lo mejor en vez de lo que queremos ganar lo perdemos entonces bueno pues ahí somos bastante prudentes a la hora de por lo menos en nuestro caso de lanzar campañas publicitarias porque nos da bastante miedo ¿Y en el resto del año? En el resto del año sí que lo intentamos pero yo creo que es muy difícil para nosotros es muy difícil nosotros llevamos unos años organizando una exposición de arte que tenemos desde el mes de desde el mes de junio hasta el mes de septiembre que contamos con artistas de nivel internacional rusos alemanes franceses españoles y demás y sí que en ese momento sí que hacemos campañas en la comunidad de Madrid y demás pero luego para otro tipo de actividades solemos hacer campañas más vocales ¿En el caso de Indalancina? En el caso de Indalancina estamos un poquito limitados pero también coincido con María Ángeles en que tenemos en cuenta el potencial de Madrid y enviamos todo lo que podemos sobre todo en cuestión de cartelería a todo el mundo que podemos de Madrid sin olvidar lo que tenemos aquí en nuestra provincia no cabe duda pero bueno también estamos muy limitados por las infraestructuras y todo esto hasta ahí llegamos hasta donde podemos y creo que no sería nuestro miedo que las infraestructuras no tuviesen la capacidad yo creo que en nuestro caso sí que daríamos capacidad para mucha gente que viniese pudiese participar o si no ver el evento que organizamos sino que es que no llegamos a más estamos limitados llegamos hasta ahí en el caso de Sigüenza sí que tiene infraestructura suficiente tiene capacidad para albergar todo el turismo que le venga en el caso de pueblos más chiquititos tenemos capacidad es decir le podemos dar a todo aquel vecino que venga de la Comunidad de Madrid o donde sea un sitio donde dormir un sitio donde comer un sitio para visitar durante todo el año o eso lo tenemos que trabajar yo creo que durante todo el año sí que disponemos de una infraestructura para dar bueno yo creo en la ciudad concretamente hay una capacidad mínima pero sí que lo hay no cabe duda que en un evento como este estamos desbordados lo he comunicado antes de que tanta gente como viene pues bueno ahora mismo me parece que están todas las plazas ocupadas también y en el día de Viernes Santo concretamente es imposible no tenemos infraestructura para dar concretamente la comida a tanta persona como viene por eso tienen que desplazarse a los pueblos de alrededor como dije antes Jadraque Cogulludo Gatienza incluidos los pueblos más próximos ahí en la encina como ser Villares Bustares Gascueña y todo esto que también tienen casas rurales y tienen restaurantes bueno pues se llena todo en días buenos incluso vemos como la gente se desplaza al entorno de las vistas fuera del pueblo que hay unos paisajes muy bonitos se lleva ahí su comida y come tranquilamente en el campo ¿y fuera de la Semana Santa? fuera de la Semana Santa es otro mundo podemos y de hecho nos visitamos en cuestión de comida allí tenemos un restaurante que es muy visitado y casi todos los fines de semana tenemos gran afluencia de público pero yo creo que es gracias a este restaurante a nosotros nos gustaría también poder ofrecer unas visitas guiadas para dar a conocer todo lo que fue el mundo minero de nuestro pueblo y bueno de nuestro pueblo y de la provincia que fue uno de los más importantes en la explotación de plata y el entorno natural como antes manifestaba que tenemos unos entornos naturales algo maravillosos grandes conocidos por la mayoría del pueblo y más aún por el potencial los madrileños María Ángeles nosotros allí la verdad es que contamos con una con una afluencia de público importante porque el pueblo cuenta con una urbanización que está en la Sierra de Altomira que tiene aproximadamente unos 2.500 challes entonces es una población flotante pero muy fiel para que nos entendamos tienen su challe allí y acuden pues desde ahora desde Semana Santa pues ya hasta que pues bueno quizás hasta el mes de noviembre o así pues con una regularidad bastante importante entonces la verdad es que bueno pues eso sí que le da mucha vida y mucha riqueza no sólo a nuestro municipio sino yo creo que también un poco a lo que es la comarca contamos no contamos con mucho turismo puntual y de fin de semana y demás siempre hay algún algún grupo algún autobús pero el municipio que sí que recibe mayor turismo en la zona es Pastrán digamos que nosotros recibimos gente en cambio ahora en Semana Santa sí que recibimos mucho turismo así que eso es un reclamo por vosotros mismos sí en el caso de Sigüenza decíamos que infraestructura hay sí la I además es que es el el pilar fundamental para que el turista venga a tu ciudad en Sigüenza lo bueno que tiene es que un turista puede venir un lunes puede venir un martes puede venir un miércoles y va a tener el 80% de los restaurantes abiertos todos los hoteles abiertos y disponer pues de los servicios turísticos que da el ayuntamiento nosotros pues en temporada baja tenemos una media de 7 guías turísticos en Sigüenza me estoy refiriendo pues a guías públicos que pertenecen al ayuntamiento porque luego pues con esta afluencia que te he comentado antes de que está pues subiendo la afluencia de turistas de Sigüenza mucho pues están surgiendo también pues guías privados pues que hacen su trabajo y además pues pues están apostando por Sigüenza en ese sentido porque bueno pues están recibiendo beneficios porque pues en Sigüenza con esas guías públicos que tenemos que lo podemos aumentar hasta un total de 14 pues hay en ocasiones que no damos abasto este fin de semana por ejemplo pues hemos tenido una visita de un club internacional de coches clásicos de Jaguar y bueno pues venían casi 400 personas cada uno con su coche y la mayoría pues ingleses y franceses a visitar a visitar la ciudad bueno pues el ayuntamiento sí que tiene esa infraestructura pues para ofrecerle tanto al turista extranjero como estos que han venido pues sus visitas en inglés sus visitas en francés y esa pues infraestructura que se puede buscar de dos formas o pública o privada yo pues la verdad es que busco sobre todo no pues que esas iniciativas privadas porque bueno pues en estos tiempos los ayuntamientos estamos como estamos y no podemos llegar a todos los sitios pues que se aprovechen y que inviertan en ese modo de hacer turismo que bueno pues siempre que esté cualificado es muy interesante para la ciudad en Televisión Guadalajara tenemos por costumbre cada poco tiempo cada cierto tiempo cada vez que podemos reunir a representantes de los pueblos en esta mesa sobre todo en la mesa de debate y hablar con ellos sobre el turismo y sobre qué opina cada uno sobre qué se puede hacer para seguir mejorando hace poco reuníamos a un grupo de alcaldes y no me falla la memoria y hablábamos de la posibilidad como sugerencia de que los distintos pueblos interactuaran entre sí mismos para que de uno se pudiera enviar al otro pueblo aquella persona que vaya no sé si se trata de hacer un circuito o de hacer llámese como se quiera una fórmula que existe en otras comunidades autónomas y en otras provincias pero que en la nuestra todavía no existe esa posibilidad en que entre vosotros os paséis por así decirlo nosotros en el caso de Sigüenza sí que lo hacemos con dos localidades sobre todo con Atienza aquí dentro de la provincia pero también mucho con Medinaceli ya en la provincia de Soria pues son 30 kilómetros lo que nos separan pues de las dos localidades y siempre pues nosotros vendemos Medinaceli en Sigüenza ellos venden Sigüenza en Medinaceli y lo mismo pasa en Atienza entonces sí que se crea pues ese pequeño circuito y la verdad que el turista pues visita los tres pueblos con lo cual pues sí sería una buena iniciativa trasladarlo al resto de la provincia nosotros pues también en este sentido tenemos estamos en dos redes una es la red de ciudades y villas medievales que pues atraviesan toda la península ibérica llegando hasta Portugal y también pues en esas oficinas de turismo se venden estos pueblos a través de esta red que también ya aprovecho para deciros pues que el certamen internacional de pinchos medievales que organiza esta red pues este año recae en Sigüenza va a ser en octubre y bueno pues nos van a visitar de esos diez pueblos pues los grandes chefs que tienen y pues va a ser este certamen en Sigüenza y pues en ello estamos preparando ya con lo cual pues este tipo de redes entre ciudades pues son muy positivas nosotros pues seguimos apostando por ellas porque funcionan porque funcionan el otro día pues conocí a una pareja de portugueses que venían desde la localidad de Villaviciosa en Portugal y que iban recorriendo todos los pueblos de la red en ese momento pues pasaban por Sigüenza ellos también pues se ha creado una tarjeta para que visiten con diferentes descuentos en restaurantes y hoteles y bueno pues es facilitar al turista toda la información que puedan recibir y yo siempre se lo digo a las guías y a las responsables de la oficina de turismo que en esos dos minutos que tienen para contarles en las oficinas de turismo que les cuenten lo máximo posible que les den toda la información porque al final pues bueno tienes tus folletos y todas las cosas que te dan y al final lo terminas leyendo y bueno hoy a lo mejor no pero bueno llegaré a casa y a lo mejor le digo a mis padres oye pues he estado en Sigüenza y he visto esto y también he visto pues que hay un pueblo alrededor que merece la pena porque no nos vamos al fin de semana siguiente María Ángeles nosotros no tenemos ni no formamos parte de ninguna red ni nada pero yo sí que siempre me ha parecido que es muy importante vender comarca más que vender municipios utilizando el argot turístico de vender porque me parece que es la forma de hacer una propuesta atractiva y una propuesta un poco más permanente nuestros municipios por lo menos en el caso de Albarate es un municipio que es muy atractivo para la gente que vivimos es un municipio que tiene su encanto pero claro una persona que viene probablemente en un día lo ha visto entendemos que hay que asentar hay turista tiene por lo menos que hacer noche y para eso necesitamos vender comarca eso evidentemente exige un esfuerzo a nivel político de coordinación entre las distintas instituciones no solo a nivel regional y a nivel provincial sino también entre los propios ayuntamientos que configuramos la comarca y eso es complicado es complicado yo no sé me parece complicado es verdad que todos sabemos que ese es nuestro futuro en momentos de crisis se nos ha intentado siempre indicar que el futuro rural es el turismo yo estoy de acuerdo en sobre a medias porque no podemos vivir solo del turismo en el pueblo vivimos 365 días no solo los fines de semana pero es verdad que es una fuente de ingresos y es una salida e incluso te diría más para nosotros no estamos a altura de secuencias y muchísimos es el principio estamos en el comienzo y creo que es el momento de sembrar una estructura y de crear una estructura realmente potente pero ahí estamos habrá que ponerse de acuerdo digo yo en algún momento bueno yo creo que con la iniciativa del castillo de Torija pues sí que se le ha dado cierto respaldo yo creo que puede ser el germen de esa gran red que una a todos nosotros por ejemplo pues casi tenemos que llevar documentación de Sigüenza al castillo de Torija cada 15 días pero vosotros sois Sigüenza muy grandes sí pero bueno a lo mejor hay pero bueno vosotros sois Sigüenza y a vosotros os pide documentación de castillo de Torija y todo el mundo claro pero bueno también está ahí pues la labor del responsable de encargarse de llevar esa documentación ahí pues nosotros siempre pues le digo que no falte la documentación de todos los folletos que haya de Sigüenza y que estén ahí presentes no pues no sé si esa es la responsabilidad es muy complicado nosotros nuestros municipios no tienen el atractivo de Sigüenza no cada uno no cada uno tiene su atractivo a nosotros nos gusta mucho más que Sigüenza cada uno claro básicamente pero bueno yo creo que también estoy de acuerdo con María Ángeles en potenciar un poquitín la comarca ya que nuestros municipios no tienen tanto encanto ni tanto arte acumulado como Sigüenza bueno tienen otro encanto ni mejor ni peor otro claro por eso mencionaba los encantos naturales que algo no artísticos pero sí que tenemos unos encantos naturales que merece la pena conocerlos y estoy de acuerdo en que deberíamos tener un poquito más amplio la oferta no reducirlo tanto a municipios y a comarca creo que como comarca podemos ofrecer mucho más tenemos muchos más encantos que ofrecer no solamente en el atractivo turístico sino también en el atractivo hotelero yo creo que abriéndonos en comarca tenemos más plazas para ofertar más restaurantes y yo creo que esto sería una una de las bases para o fórmulas que antes hablábamos fórmulas que no encontramos para ofrecer al mundo turístico yo creo que tenemos que dejar de ver un poco a nuestros vecinos como rivales a la caza del turista y al contrario son nuestros máximos guiados para la caza de ese turista porque a veces cada pueblo hace la guerra por su cuenta sí yo creo que sí en la medida de sus posibilidades según su nivel y demás pero yo creo que sí es el caso que te decía nosotros el punto turístico más fuerte que tenemos es Medinaceli y al final pues oye hablando se llegan a acuerdos y al final y es lo que decía no tenemos por qué pisarnos son 30 kilómetros podemos disfrutar de las dos localidades en un fin de semana duermes en un sitio comes en el otro se hacen pues paquetes que se están haciendo por ejemplo con Atienza y la verdad que son muy positivos o sea ponían que en el caso de este fin de semana con esa concentración de coches clásicos que había bueno pues han estado durmiendo en Sigüenza y cenando pero comerse por ejemplo se iban a Medinaceli y luego volvían otra vez con lo cual pues son maneras de hacer atractivo toda esa comarca nosotros pues englobamos y estoy seguro pues que si no sé si en qué institución quizá pues diputación la que tuviera que interceder por todos los pueblos por lo menos que servir de intermediario eso es pues de Yen de la Encina por ejemplo oye pues mira la cartelería de la Pasión Viviente por ejemplo nosotros no la tenemos en Sigüenza no la tenemos entonces entonces pues no pues esa red sí que sí ayude a que nosotros podamos trasladar al turista que visite pues a lo mejor en estos núcleos principales como puede ser Sigüenza Pastrana Brihuega y trasladar pues a los demás localidades más pequeñas pues todos sus encantos nosotros pues en Sigüenza tenemos 28 pedanías que pertenecen a Sigüenza y pues hace dos o tres meses pues hemos creado un folleto turístico pues donde viene explicada cada una de las pedanías porque la verdad es que tienen unos tesoros que nadie se lo puede imaginar como Carabias pues una catedra uy catedra no lo quiero dar todavía una iglesia románica pues de las más bonitas de la provincia y bueno pues la propia Palazuelos Palazuelos también con sus murallas no pues son son 28 pedanías las que las que administra Sigüenza y bueno pues si se ha hecho con estas 28 pedanías se podría hacer como no contra la provincia claro y luego también dar más empuje institucional si cabe a las fiestas de quedadas de interior turístico que por algo lo son que parece que parece que la declaración de interés turístico termina cuando ya te han declarado de interés turístico y lo puedes poner en el cartel y yo creo que sería ahí cuando tendría que empezar y empezar ahí empieza otra fase por lo menos y eso como que se va moviendo se va pagando se va muriendo se va muriendo entonces claro tú tienes una relevancia porque en tu cartelería reflejas que es una fiesta de interés turístico pero ahí se agota plenamente si bueno yo creo que esas ese tipo de cosillas nos harían yo creo que son más cosas del pasado que lo que es ahora no nosotras nuestras representaciones de Semana Santa de las que estamos hablando hemos hecho mucho esfuerzo para que para que se reconocieran para que fueran reconocidas y bueno pero sobre todo porque el hecho de que ahora se recibe algún apoyo por ese reconocimiento de interés turístico regional yo en mi caso en nuestro caso este año hemos recibido 150 euros vale en el caso de la encina llevamos tres años que no recibimos nada entonces pero la marca de ser fiesta de interés turístico regional o provincial cada uno lo que cada uno de lo que se le distinga o lo que consiga que se distinga su festividad o su acto en sí viene siendo como una marca como una marca de calidad por así decirlo una marca de calidad que tiene lo que tú inicias lo que tú haces tienes que tener una tradición tienes que tener un nivel pero eso sirve para luego poder para luego vender por así decirlo cada una de estas actividades que ha sido distinguida como fiesta de interés turístico lo que sea mejor al exterior puede que sí que sea un reconocimiento que alcance esos niveles pero bueno hasta ahora también llevaba consigo una pequeña ayuda por parte de las instituciones y esta ayuda hoy por hoy no ha podido ser por las circunstancias que sean pero al final la fiesta sigue saliendo adelante gracias a Dios pero con el esfuerzo de los vecinos de los pueblos gracias al esfuerzo de todos los vecinos es que es como nosotros por ejemplo en Albagate contamos con varias fiestas declaradas de interés turístico provincial ¿por qué? pues porque dentro de la propia idiosincrasia de la población está ahí que son participativos que de alguna manera se muestran en la botarga se muestran en la pasión viviente se muestran en los desfiles de carrozas entonces eso es algo es un bien que no se puede vender no es la iglesia no es la cruz no es el cerro no es pero el hecho de la filosofía de la gente en la fiesta en esas declaraciones sí que también aparece y eso para nosotros es importante yo luego en cuanto a las declaraciones yo también tengo otro pensamiento y es que quizás se ha devaluado demasiado esa marca se ha dado muy fácilmente la declaración pues de interés mejor provincial o regional quizás a actos que son muy bonitos y nos hacen muchísima ilusión pues a los habitantes de esta ciudad o de este pueblo pero a lo mejor no tienen ese plus que tienen que tener para que resulten atractivos y a lo mejor pues tendríamos que analizar eso y que fiestas se pueden dar algo más y que fiestas pues se parecen por ejemplo casos de ferias medievales las ferias medievales han proliferado por toda España o aquí en esta provincia ¿cuántas tenemos? Hay más ferias medievales que a la media claro entonces ya la gente bueno en un principio que yo creo que ya pues la gente se está cansando un poco de las ferias medievales de feria a feria claro y al final todas muestran en un entorno diferente pero todas muestran prácticamente lo mismo y pues la fiesta no quiero poner ningún ejemplo pero esto yo creo que habría que estudiarlo y cambiar ese de manera muy rápida para despedirnos porque estamos ya casi fuera de tiempo en 30 segundos ¿por qué no tenemos que perdernos la Semana Santa de Allende la Encina? pues básicamente yo creo porque ofrecemos un villacrucis más o menos ceñido a lo que nos han mostrado las escrituras y con un realismo total donde el que lo vea va a sentirse identificado plenamente con la historia religiosa que nos han contado ¿por qué no tenemos que perdernos la Semana Santa dalo a la T? pues yo diría así siguiendo un poco la filosofía religiosa porque sería pecado ¿y por qué no tenemos que perdernos la Semana Santa de Sigüenza? pues bueno yo creo que es el ideal de una procesión castellana estamos en Castilla y es lo que vamos a ver en Sigüenza una procesión sobria pero muy elegante como es pues tradición en Castilla pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta noche de Jueves Santo enhorabuena por todo el trabajo que hay detrás para que se lo trasladéis a todos los que hacen posible que la Semana Santa siga funcionando y siga siendo un motivo de atracción turística a vuestros pueblos muchísimas gracias muchas gracias gracias también a ustedes una semana más aquí en Televisión Guadalajara no paramos ni tan siquiera en Semana Santa así que dentro de siete días volvemos con más cosas y con más temas de actualidad y ya para que nos vamos engañar metidos prácticamente en precampaña y en campaña electoral pasen buena noche y hasta la semana que viene